Bueno, y pese a ser hoy una jornada de feriado provincial, motivo por el Día de la Provincia, la Jura de la Constitución Provincial, igualmente el personal sanitario continuó con la campaña de trabajo de vacunación aquí en la capital provincial. Se espera también de un momento a otro la convocatoria para continuar vacunando al sector docente. Se ha convocado una nueva franja etaria para que se inscriban justamente en la página oficial y comiencen a llenar los datos porque se va a comenzar a vacunar a personas de entre 33 y 44 años del sistema educativo, docentes, para que pueda avanzar un poco más, ¿no es cierto?, todo el alcance de vacunación hacia el sector que dicta clases en las escuelas. Igualmente, Info 3 Noticias dialogó con referentes de la campaña de vacunación quienes nos dieron más precisiones al respecto y de cómo va a continuar justamente la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en los próximos días. Nosotros hoy decimos que el factor de riesgo es la edad y por eso hemos ampliado la convocatoria a los mayores de 50 años, a todos, porque además contamos con dosis para cubrir a esa población en la provincia. Doctora, bueno, a partir de cómo ha ido evolucionando el COVID-19, ¿han notado esto, digamos, de que afecta a personas más jóvenes y también con cuadros más graves a veces? Bien, lo que hemos notado primeramente es que la provincia en su segunda ola con respecto al país es una ola mucho más leve y se encuentra lo que decimos amesetada, es decir, no es que estamos en un incremento sostenido de casos, que el sistema de salud está teniendo una buena capacidad para sostener a las personas que necesitan ser hospitalizadas y que todos los grupos de población que ya tenemos vacunados, si tienen un cuadro de enfermedad COVID es muchísimo más leve y no están siendo hospitalizados. Con lo cual concluimos en que sí, que el grupo que hoy se interna o tiene posibilidades de complicación son un tanto más jóvenes. Bueno, y en este amesetamiento, por decirlo de alguna manera, que usted menciona, ¿creen y son optimistas que mientras más gente se vaya vacunando en Tierra del Fuego va a ser una tendencia, digamos, a mantener estos niveles estables? No es solamente la vacunación lo que hace que estemos en niveles estables, es el comportamiento ciudadano, es el hecho de que los ciudadanos de Tierra del Fuego han tomado conciencia en líneas generales y saben mantener su distancia social, utilizan el barbijo correctamente colocado y ponen en práctica las medidas que hacen que estemos en este estatus, no es simplemente la vacuna. Gracias. 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 Gracias.